¿Qué significa amarlo a Él por encima de todas las cosas? Vamos a hablar sobre el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Jesús resumió todos los mandamientos en este, que significa amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos amó primero, Él nos ama desde siempre y nos sigue amando hoy en día. Pero el hombre se aleja de este camino y empieza a encontrar ese vacío profundo en el corazón que hace que muchas personas no encuentren el camino hacia la paz, hacia la alegría, hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque pone su corazón en el dinero, el poder, en los bienes materiales. Y cuando no ponemos el corazón en Dios, cuando no le damos el primer lugar en nuestras vidas, es cuando empezamos a experimentar ese vacío. Por eso, volvé al Señor, volvé, llená tu corazón de Él, que ahí vas a encontrar la alegría. Que Dios te bendiga por intercesión de nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.